No he reparado en gastos. No se entra así como así en Mordor. Tengo cara de idiota. Sí, tengo el sueño muy ligero, Chills. Eh, los de abajo me oís. Llame a los de abajo. ¿Por qué? Porque están abajo. I am photographer of art. I talk in English for the weekend, or the world, to the weddings. It's okay for me. It's cool. Voy a matar a Moe. Me. Programa 144 del Quimérico Inclino. Hola a las personas. Hoy vamos con una de las grandes películas británicas de 2023. Con una de esas películas europeas. No de la Unión Europea, pero sí europeas. Que de las que más se ha estado hablando últimamente. Y que en España se ha estrenado hace quitas semanas. Cinco nominaciones incluyendo Mejor Película y Dirección a los Oscars. Gran Premio del Curado en Cannes. Mejor Película, Dirección, Actriz y Banda Sonora por la Asociación de Críticos de Los Ángeles. Tres nominaciones a los Premios Globos de Oro. Hoy hablamos irremediablemente de nazismo, de holocausto, de los vecinos, de militares, de judíos, de la familia, del porvenir y de la zona de interés de Jonathan Glaser, dirigida y escrita por él mismo, quien adapta la novela de Martin Amis. Y tú de Turren, ¿no? Hola, Víctor. Tú de Turren. Hostia, ya esto es... A tope, a tope, a topísimo. Casi sin coger aire en un segundo. ¿Estamos cerca de los 500 suscriptores en YouTube? Estamos a nada. Estamos cerca. He dicho de los 5 o de los 500. Creo que has dicho 500. Yo he entendido 500 en mi cabeza. O sea, que son 500. 500. Pero bueno. Cuando llevemos dos millones y medio, como los judíos que se cargó Rudolf Hoss, pues estaremos ahí, estaremos bien. Ojo, vaya vuelta al tema, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea, hombre, claro, tú de Turren reconduciendo. Sí, sí. Rudolf Hoss. No tengo que decir absolutamente nada, ¿eh? Yo quería embarrar un poco y no. Y además, en el programa de hoy no me atrevo a embarrar. No, no, claro. O sea, es que hoy poca hora, mejor dicho. Poca broma. Por eso, tú de Turren, que además hay mucho que decir de este monstruo, valga la palabra monstruo en el peor sentido de la palabra, ¿no? Es este Rudolf Hoss, porque no es Hoss, es Hoss. Esa diresis. Somos Hoss. Yo de alemán no tengo ni puta idea, ¿eh? Entonces, pero vamos, Rudolf Hoss es como se llama este hombre. La palabra con un laut, que dicen los alemanes, es de las más complicadas. Sí, sí. Que no la hago con un canuto. Como aquí. Bueno, venga, va. Venga, ya estamos. Venga. Redirigiendo, redirigiendo. No se puede, no se puede. El mismo que lo salva vuelve. Este es un... No tenemos remedio, no tenemos remedio. Esto es precioso. Se ha intentado, se ha intentado. Esto es precioso. Y es lo que cuenta. Bueno, si queréis podemos hablar un poco de Jonathan Glaser, que es el director. No sé si lo manejáis. Sí. Porque yo creo que Underskin, por lo menos, lo habremos visto todos, ¿no? Sí. Es quizás su peli más conocida. Sí. Bueno, o sea, a ver. Jonathan Glaser al final viene de... Bueno, al principio. Viene de una extensa carrera del mundo del videoclip. Es uno de esos directores de la época un poco dorada del videoclip. Que ha dirigido desde Videoclip de Radiohead a... Yo qué sé. Massive Attack. Estaba como muy ligado con Massive Attack. Por ejemplo, sí. The Cave tenía también cosas. Bueno, o sea, ha hecho un montón de... Un montón de vídeos musicales de un montón de artistas muy potentes. En esos años un poco de... Pues eso, de los 2000, los 90 y tal. Cuando el videoclip tenía como mucho más sentido que ahora, ¿no? Que yo creo que ahora cualquiera hace un videoclip. Entonces, después de eso también... Bueno, tiene también bastante cortometraje, ¿eh? Pero yo la primera vez que tuve contacto con... Fílmicamente hablando, no lo conozco, no tengo el gusto. Con Jonathan Glaser. Fue en el año 2000 con Sexy Beast. Que es una película que la verdad es que a mí me gustó bastante. Que habla de un mafioso. Bueno, un tipo que se dedicaba pues a... Había sido de la cárcel, ¿no? En plan un expresidiario. Y está retirado en la Costa del Sol. Con... Que vive con su mujer. Con una chaleta y tal. Como... Casi exiliado, ¿no? Entonces, bueno, pues de repente llega un tipo. Que es Ben Kingsley. Además haciendo un grandísimo papel. Porque estuvo nominado a Oscar. Era mejor secundario en aquel momento Kingsley. A intentar que el tipo vuelva a Londres como para un último gran... Gran golpe, ¿no? Y que para... Iban a robar algo. Bueno... Hace mucho que la vía, ¿no? Pero me apreciaba una buena peli. La verdad. A mí me gustó. Tenía muchas cosas concretas que funcionaban muy bien. De hecho, bueno. O sea, fue... También tuvo un globo... Estuvo nominado Globo de Oro. BAFTA. Bueno, una película británica que la verdad... Que funcionaba muy bien. Yo luego... Sin embargo, no sé si vosotros alguna vez visto Birth. ¿Fuera canción? Nicole Kidman. Pues yo no la he visto. Yo tampoco la he visto. Pero bueno. Se habla bien de esta película. Y además como que es... Se le da cierta similitud, por lo visto, con... Con algo un poco a Luke Kubrick, ¿no? Y de hecho, bueno. Como encima hay gente que... Veía ahí a Nicole Kidman, ¿no? Pues por lo visto evocaba un poco a Under the Skin. A Ice White Shatter, ¿no? Que bueno, pues... Se la comparó con Ice White Shatter. Yo ya digo que la tengo ahí. Pero no la he visto. No la he visto aún. Y bueno. Luego, pues Under the Skin. Si queréis comentar algo vosotros. Con Scarlett Johansson. Con Scarlett Johansson. Yo, a ver... Yo no entré especialmente en esta peli. Mira que se la considera una película de culto. Es una ciencia ficción muy peculiar. Y yo, a mí generalmente, este tipo de películas me suelen flipar. Esa ciencia ficción extraña. Era un rara avis a fuego lento, casi... Bueno, y sin casi. Era prácticamente cine observacional. Pues bueno, generalmente me suelen gustar. Pero yo, no sé. Aquí a Glazer no le compré demasiado la propuesta. Y no me... Yo se la suspendí en algún momento. Yo le puse un 4. Le daba así ponerle un 5. Pero... Además... Esta es de 2014, ¿eh? O sea... Esta la vimos en Sitges. Esta lo que pasa es que la estrenaron... Luego la trajeron a España. Hace no muchos años. Ha pasado... Pasó tiempo antes de que la distribu... Sí, pero no hubo distribución de la peli hasta... 2018, 2019. Creo. Por ahí. Sí, tardó. Tardó mucho. Tardó mucho. Pero porque al final era una película... Era como... Es que ni café para cafeteros. Era como... Yo qué sé. No sé cómo llamarla. Pero era como otra cosa, ¿no? Entonces... Que la película estaba hecha como para un público muy, 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 muy concreto. Muy, muy, muy pequeño. Con un target de gente... O sea, no era una película para el público en general. Incluso a los cafeteros de... Sí. De mucho café. Algunos nos resultó un poco... No sé. Un poco ardua, ¿no? De ver un poco pesada. Sobre todo que era muy, muy lenta. Muy... Demasiado reiterativa. Y bueno. O sea, entendí la propuesta, pero yo no terminé de entrar del todo. No creo que sea una mala película, pero... Para mí fue una película un tanto regulera. De verdad. No la probé. En ese aspecto creo que tiene también algunas similitudes con la zona de interés. También un poco observacional. También un ritmo muy concreto. Lo único, pues que no tiene... La zona de interés no tiene a Scarlett Johansson desnuda. Que es lo que aborda... Recorda Carlos Bollero, por ejemplo, en su crítica a Under the Skin. Desgraciadamente fue como el mayor reclamo de aquella película. Sí, sí. Era algo que era totalmente, no sé, en Under the Skin el desnudo de Scarlett Johansson era algo que pasaba prácticamente casi desapercibido, ¿no? Porque no era para nada como un desnudo tampoco retratado de una manera especialmente erótica, ¿no? O sea, era como algo al revés, como casi un desnudo del monstruo, ¿no? De la pesadilla y tal. Es que la vi en la carrera y no me acuerdo mucho de ella, pero es una película que... La tengo como muy de esto que no termino de acordarme muy bien de todo. Y en el tema del desnudo me resultó un poco como... Bastante sin más, ¿verdad? Sí. Bueno, nada... Sí, pero marketing desde otro punto, porque al final en la peli es muy natural, o sea, no se sale de tiesto, digamos, no es de esas ideas de decir, hostia, es totalmente gratuito, ¿no? O sea, la sensación es que va con la peli, ¿no? O sea, que parece... Y marketing sobre todo a la hora de... que es la película en la que se desnuda... Sí, sí, sí. Va un poco por ahí, ¿no? Casi. Yo no creo que se vendiese la película como eso, simplemente se... La hemos vendido, más bien. Sí, se la ha vendido el público como, ah, ¿sabes? Scarlett Johansson desnuda. Pero yo me acuerdo que fue... de hecho fue como desagradable, no en la parte de Sitges cuando la vimos y todo eso, porque ahí todo pasaba por otro lado, pero sí que yo recuerdo aquella época que fuera... era mucho más amarilla, prensa amarilla, digamos, o prensa rosa, en el sentido de que habría críticas sobre el cuerpo de Scarlett Johansson, más que sobre que apareciera desnuda. Y era totalmente al revés, o sea, fuera de lo que era la promo de la peli. O sea, era absolutamente paralelo y no tenía absolutamente nada que ver. A mí, personalmente, Under the Skin, a mí sí me gustó, más allá de que sí que se me hizo... es una propuesta extraña. Y yo lo que... una de las cosas que más recuerdo eran esas escenas en líquido negro, digamos, que me fascinó a nivel visual. Una banda sonora, la de Mika Levy, que repite también en esta, con una propuesta bastante arriesgada, bastante excesiva en algunos momentos, bastante... investiga, ¿no? Ciertas, ciertas zonas. A mí me parecía interesante. Y tengo una duda respecto a una de las escenas de la peli, porque no sé si pasó en esta peli. Porque como en Sitges ya lo hemos contado alguna vez, que vemos tantas que a veces de repente ponemos una escena de una peli en otra, que era la escena de la playa y el bebé. Sí, sí, era allí. Y yo venía ahora a comentar justo eso, que yo... Acuérdate que es que yo, además, esa película a mí se me cruzó especialmente y crucifiqué a Jonathan Glaser por aguantarme un plano de cinco minutos de un bebé llorando, pasándolo muy mal, en una playa mientras subía la marea. No sé si te acuerdas, que subía subiendo la marea y ves viendo la marea. Pero el momento de la escena no es solo eso. La escena empieza en un plano general en el que le tiran un palo a un perrete que se mete para adentro y el oleaje, digamos, que no deja que vuelva. Entonces se mete uno de los padres, no sé si es la mujer... Bueno, acaban todos como acaban. Y acaba esa escena con ese bebé y lo otro de fondo, ¿no? De segundo campo, de tercer campo prácticamente visual. Una escena que genera muchas cosas. Genera muchas cosas y genera también mucho debate. Claro, cuanto menos polémica, desde luego. Y de hecho, es que yo creo que ya Jonathan Glaser ya venía de un poco de polémica, ¿no? Tanto por un poco lo del desnudo de Scarlett Johansson, que yo creo que precisamente la polémica partiendo de su base no iba en ningún momento por ahí, ¿no? O sea, creo que fue algo de público. Pero sí que yo creo que con esta secuencia del niño sí que debió generar una propia duda moral en el momento de rodarla, de decir, bueno, esto... ¿Hasta dónde es moralmente aceptable y es lícito, no? Hacer... Porque ese niño lo está pasando mal. O sea, es innegable que ese niño es un bebé, no es un actor. Entonces, ese crío lo está pasando... Le está pasando canutas en esa secuencia. Entonces, bueno, nos dio como mucho que hablar, ¿no? En aquel momento y ahí, bueno, yo creo que en prensa también en general pasó y se comentó hasta dónde están los límites, ¿no? Pero bueno... Y de nuevo tiene algo también la zona de interés respecto a eso, ¿no? Y es lo que iba a comentar justo, que aquí, que es quizá lo primero que tenemos que debatir sobre la zona de interés, ese primer plano negro, ¿no? Ese primer negro de cinco minutos solo con audio y un plano negro que se puede atisbar como quizá una pequeñísima luz en el centro de la pantalla. Yo creo que nada, yo creo que la imagen la creas tú en función de lo que quieres ver, en función de lo que escuchas y tu mente te dice... Es incluso la propia luz del proyector, ¿no? Que puede y tal... Bueno, o sea, es que lo quiero comentar brevemente porque yo estaba solo en la sala exceptuando a una pareja de hombre-mujer de cierta edad, pues no sé, 60 años ella, 70 años él, eran de fuera, eran extranjeros y entonces medio hablaban en inglés y medio hablaban en castellano. Bueno, y una no hablaba muy en castellano y otra hablaba en inglés, bueno, medianamente, no sé si incluso serían alemanes, pero no tengo ni idea de dónde era, no les cace el... Y entonces, bueno, sí, aparentemente parecían como él, sobre todo, como alguien tipo, no sé, no sé cómo decir, de aspecto... Como un poco raro, tipo, no sé, iba de estos que eran como chaqueta un poco así estrafalaria y tal, que dices, bueno, a priori, bueno, pues este es un entendido que viene a ver, ¿no?, a Jonathan Glaser y tal, aquí... Bueno, pues de repente empieza la película y, claro, ese plano de cinco minutos, ahí pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, y claro, hay audio y yo decía, hostia, bueno, a ver, que... Claro, yo ya digo, Jonathan Glaser, ya sabemos un poco a lo que venimos, ¿no?, y de dónde veníamos, ¿no? Y digo, bueno, pues a ver qué hace este tío con este plano aquí. Y, bueno, pues el hombre empieza a revolverse un poco y sale, sale de la sala y entonces a cabo de 30 segundos vuelve con el que está picando las entradas y tal y dice, pero bueno, no sé, la película nadie tiene ninguna queja, ¿no? Es que no hay queja. Es que me lo vi decir también, ¿eh? Lo primero digo, seguro que hay alguien que ha salido a preguntar... Y abre, pero bueno, pero está, pero si es que no sé, nadie ha dicho nada en ningún momento, ni nos ha quejado nadie de nada y tal, y yo, claro, y cojo y dice el del cine, dice, es que yo igual es así, entonces que a mí se me inflan, me doy la vuelta, hago así, digo, por favor, digo, la película tiene toda la pinta de que es así, es de Jonathan Glaser, os podéis callar, se pueden ustedes callar, automáticamente ya el otro cerró la puerta, el otro se sentó y aguantaron otros tres minutos de plano negro y ya, pum, claro, ya empieza esa campiña, esa campiña polaca, ¿no? Y dices, vale, bueno, pues me lo como porque es Jonathan Glaser y sabemos de dónde venimos y ya luego creo que tiene bastante sentido en función de lo que va a pasar en la película, que es que solo vas a oír y no vas a ver. La negrura, la oscuridad desde fuera siempre va a ser a través del sonido, entonces tú vas a ver el holocausto, pero desde el otro lado, es una pantalla negra, entonces tiene mucho sentido que la película empiece así para que luego entiendas lo que va a pasar. Claro, esto hay que dilucidarlo luego a posteriori, de entrada, yo puedo entender a ese señor mayor que va con su mujer o con su pareja o con quien afuera a ver una peliculética y el pobre hombre ahí con su canamélico de menta dice, esto está roto, esto es... ¿Cómo le haría que hubiera ido recogiendo a gente de fuera diciendo, no, es que esto no se ve y que hubiera entrado gente como cuando en... El jefe de... Sí, todo, el de bomberos que pasaba por ahí, oye, perdona que... Como muy a los... tipo los covens, ¿no? Abre uno la puerta y llama a otro, ¿no? En plan de anda, pues... Y se llega a la sala. No, pues vamos a sentarnos todos aquí a ver qué está pasando, a ver si es el proyector... Todos comentando. Claro, no, pues igual es que es un Toshiba, ¿sabes? O igual es que... O sea, pues... Ponlo otra vez. Repite, ¿no? Reinicia, dale a reiniciar. Yo creo que veo... Pues fue cuanto menos curioso. Claro, a mí me tocó un poco las narices, pues como, tío, o sea, que me dejáis ver la película, aunque no se esté viendo nada, pero me dejáis ver la película, por favor. Esta pantalla es negro, por favor. Claro, pero creo que ya también te marca mucho, ¿no? Un poco el tono de la película, qué es lo que vas a ver y de qué manera lo vas a ver, ¿no? El tono y el ritmo. Presenta tráiler ya y tiramos. Sí, bueno, iba de... Y ahí le metemos. Bueno, tengo un chiste, dejadme. Claro, venga, dale. ¿Hay un chiste sobre...? Uf, claro. El... Espera, espera, que se te ha parado. Espera, espera, espera. Por favor, Sergio, por favor, eso te iba a decir. Sergio ha hecho un Jonathan Glaser y ha puesto la pantalla en negro. Y será, probablemente no sea la única vez que lo haga durante el programa. Ahora, te voy a decir una cosa. Ten cuidado que mira cómo acabó Bigalondo con los chistes del holocausto. Bueno, pero esto... No, no, esto pinta de que la ventanita de Sergio en este programa va a tener un perrete en gran angular. Sí, sí, yo lo llevaba pensando tiempo. Bueno, el comandante de Auschwitz, Rudolf Hoffs, y su esposa Hedwig, como la lechuza de Harry Potter, se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia. La gentrificación, los fondos buitre y la presión de los alquileres les obligan a marcharse al campo. Escuchamos el tráiler. No, 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 no. No, 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 no. También nos podéis ver y escuchar ahí cuando nuestras cámaras nos lo permiten. Y bueno, pues si os suscribís, pues quizá llegamos a los 500, que estamos a punto. Además ya sois muchos. Suscribete, suscribete y dale a la campanita, que es gratis. Es gratis. Más, cada vez que le das a la campanita, a Sergio se le enciende la cámara. Entonces es maravilloso. Sergio, el programa de hoy está dirigido, está realizado por una Fanglaser hoy me pones el perro porque esto no arranca tú hablas, sí, total claro, sí los cinco primeros minutos que es cuando se queda la mayor parte de la gente estaba tu cámara visible, así que tú dale es lo que importa, es verdad no olvidemos que esto era un programa de radio así que, bueno, también es verdad es verdad, es verdad, YouTube es secundario bueno, ¿por qué mereces la pena ver la zona de interés? Por ejemplo Mick, que te veo muy dispuesto que vienes fuerte bueno, pues, ¿por qué merece la pena ver la zona de interés? desde luego, principalmente creo que por el punto de vista, por la propuesta de Jonathan Glaser y la manera que tiene de contar el holocausto y hablarnos sobre la solución final de una manera en la que en ningún momento vemos ninguna de las atrocidades que están cometiendo los nazis al otro lado del muro ¿no? porque bueno, o sea, para que también los espectadores así hacer un un breve resumen es que esta película habla de porque claro, aquí habría que también hablar un poco de quién era Rudolf Hess que era el general que fue el artífice y el que dirigió en el 80% del tiempo que estuvo en activo el campo de concentración barra trabajos forzados y barra de exterminio porque era tres en uno era triple de Auschwitz y fue el responsable de pues de dar la orden de acabar con él en un principio dijo un millón y medio pero luego con la gente que murió y tal más o menos y ya con Nuremberg y los juicios de Nuremberg después pues bueno en torno a dos millones y medio tres de judíos ¿no? El yerno perfecto Sí Entonces bueno creo que es una propuesta tremendamente interesante por como digo nos está enseñando qué es lo que está pasando en Auschwitz pero no de puertas para dentro del campo sino de puertas pequeño pequeño de una manera muy pequeña para afuera que es esa casita de la familia Hess donde vive Rudolf donde vive su mujer Hedwig y donde viven los ratoños que si no recuerdo mal tenía cinco eran tres crías y dos críos ¿no? Creo que sí y donde vamos donde vive la familia de este de este general ¿qué pasa? que tienen pues dentro de un cercado pues un un chalet bastante majete y además un jardín pues casi idílico ¿no? que ha ido poco a poco pues construyendo Hedwig el personaje de Hedwig que interpreta también estupendamente Sandra Hüller que también por cierto protagonista de Anatomía de una caída que está también bueno está en la pomada esta señora ahora y creo que es una actriz estupenda y bueno al final es un un retrato de la de esta solución final como digo a el problema judío ¿no? como decía como decía Hitler la cuestión ¿no? la traducción era la cuestión judía el temita el temita el temita la solución final a la cuestión judía que consistía en bueno pues las cámaras de gas y cómo economizar ese holocausto de una manera pues mayor ¿no? matar básicamente matar a la mayor cantidad de judíos en la menor cantidad de tiempo y utilizando la menor cantidad de recursos posibles ¿no? un concepto casi industrial lo que lo que tenían montado sí, sí bueno de hecho lo era y de que ese reflejo esta película perfecto de la frialdad y la deshumanización de del ser humano respecto a otro ser humano ¿no? cómo conciben los alemanes de ese momento y en concreto pues este esta familia ¿no? de la familia de uno de los mandamases uno de los generales de las SS que fue el responsable de 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 toda de toda esta división que se dedicaba al exterminio a los campos de concentración era el intermediario entre los que daban las órdenes y los que ejecutaban a los judíos básicamente que bueno tiene una manera de de ser contada esta historia en la que vemos el costumbrismo de estos nazis esta familia nazi sin ver ni un atisbo de de violencia de crueldad de puertas para afuera es decir todo lo escuchamos o lo vemos reflejado en el comportamiento casi costumbrista porque no deja de ser costumbrismo y en alguna ocasión hasta rozando lo observacional ¿no? de bueno el día a día de esta familia y como reaccionan ante ciertas situaciones ¿no? y como son capaces de comer o de cenar mientras están escuchando como acribillan a tiros a un pelotón de fusilamiento judíos o como pues las los hornos ¿no? esos hornos están quemando gente y es que incluso en la película ya no solo por el sonido que creo que es maravilloso el trabajo sonoro de esta película que es es el 70% de la película porque todo lo estamos escuchando y visualizando en nuestra cabeza pero es que hasta se huele hay algo que hasta hueles el olor a carne a carne humana quemada y hasta el olor a gas porque es que se huele el el ciclón B que era el gas el gas que utilizaban que era un gas que era para fumigar básicamente y para matar era como una especie de pesticida se llama ciclón B pues este gas incluso lo llegas a oler en ciertos momentos y ahí ya hablaremos luego de qué momentos son los que nos gustan porque hay unos momentos de una crudeza y totalmente terroríficos pero sin sin ver nada o sea sin ver nada explícito que es como algo muy complicado de hacer y muy difícil y luego por supuesto a nivel de realización de la película me parece una maravilla nos recuerda en muchos aspectos a nivel de planificación de encuadres a Stanley Kubrick que es muy muy kubrickiana y que tiene una puesta en escena también como muy cuidada muy medida muy concreta una película fría y distante a la par porque creo que además nos presenta a los personajes desde cierta distancia incluso entre ellos mismos o sea Rudolf y su mujer duermen en camas separadas y hay entre ellos las conversaciones matrimoniales por las noches son son de una distancia ya no solo física sino sino figurada entonces bueno creo que merece la pena por todas estas cosas y por más pero en concreto por esto principalmente también decir que no es una película para todo el mundo y es una propuesta pues para mucha gente probablemente compleja de digerir porque pues como hemos ya avanzado es una película un tanto lenta y está contada de una forma que a lo mejor no es la más divertida la forma elegida no tiene por qué ser la más divertida pero luego sí creo que es de un terrorífico supino sin mostrarnos nada cosa que para mí chapó en ese sentido Glaser me parece una maravilla de película Víctor a ver qué película tan difícil de ver sobre todo según la hora es decir es una de esas películas que no la puedes ver después de comer o a las diez y media de la noche y tampoco la puedes ver doblada lo siento mucho por los dobladores a los que les tengo mucho respeto lo siento lo siento pero es difícil de ver precisamente por la localización porque no es una historia al uso sino que al final es una historia con mucha parte realista por tanto el idioma forma parte de esa propia experiencia de la película llevamos varias películas muy agradecidas a los que nos mola el cine y vuelvo a decir lo mismo merece la pena porque así como pasaba con Under the Skin son películas que te pueden gustar más o menos pero son propuestas diferentes entonces al final la segunda guerra mundial está muy quemada digamos y es difícil sacar nuevas propuestas o propuestas que te cuenten las cosas de una forma diferente pero sigas viendo un poco el mismo entorno pasó hace tiempo también con la la peli esta de Cortés el fin del amor sí bueno sí algo así se llamaba donde el amor encuentra su lugar el amor en su lugar con amor en su lugar es decir historias dentro de esas épocas en las que suceden de formas diferentes te cuentan cosas diferentes pero en esos entornos la crudeza de esta película es tal precisamente por la familiarización que hacen con los personajes es decir al final no te dejan de contar la vida normal de unas personas que hacen algo horrible que hacen algo absolutamente horrible pero la peli está contada desde un punto de vista tan cruel tan cruel como real entonces creo que eso es lo que lo que la hace tan dura y tan especial a la vez todo lo que dice Mick del sonido ya no solo es el sonido es es el fondo o sea es decir todo el rato o casi todo el rato hay muchas sobre todo la parte de los exteriores que al final es donde más se puede se puede ver todo esto es una locura es una absoluta locura de profundidad de campo en la que no ves pero ves o sea lo que los propios muros te hacen no ver pero como lógicamente todos sabemos lo que pasó esos humos de fondo esos sonidos es una absoluta locura porque estás viendo la vida de una familia al lado de lo que es el puñetero infierno entonces eso genera que la elección de que muestra que no muestra y la particularidad desde lo que lo hace sea más cruel aún entonces creo que por todo por esto merece la pena luego vamos a ir diciendo varias cosas de la peli y entramos en en muchas cosas pero a mí me parece particularmente cruel y precisamente es por el punto de vista al final esto es lo que hablamos muchas veces con el cine con todo esto que es que puedes contar sin que se vea y desde luego esto es un ejemplo absolutamente enorme de hacerlo y precisamente vuelvo y con esto termino y paso a Sergio algo que ya conocemos algo que ya hemos visto algo que ya nos han contado como de repente te lo presentan de tal forma que lo vuelves a ver de una forma nueva entonces creo que eso es difícil y es fundamental que estas cosas ocurran y te puede gustar más o no por supuesto la propuesta pero bueno son de estas cosas que para mí particularmente tienen que ocurrir y tienen que le dan alas también a estas historias y a estos temas para que se puedan un poco ir recogiendo de nuevo ir contando contando cosas nuevas de algo que ya está contado pues bueno estoy bastante de acuerdo con lo que decís y fundamentalmente con lo que dice Víctor de cuidado a qué hora ves esta película yo lo pasé realmente mal me costó muchísimo infinito entrar de decir no sé en qué postura ponerme para no dormirme porque es una película que necesita su tiempo y necesita sobre todo una atención del espectador máxima estamos acostumbrados al final a ver muchas películas que puedes mirar el móvil un momento contestar tres mensajes y no te has perdido nada porque entiendes perfectamente lo que está ocurriendo y creo que aquí hay un nivel de sutileza de elementos en segundos términos de metáforas y de poesía visual que necesita que requiere que el espectador haga un esfuerzo y reconozco que yo no estaba en un momento para hacer un esfuerzo yo necesitaba echarme una sista porque acababa de comer y me costó dicho lo cual creo que es una película con un concepto súper interesante porque al final te está hablando de una familia que está al lado tal y como lo ha definido Víctor del infierno y que están intentando que su casa sea lo más bonita lo más acogedora posible que sus hijos sean felices que sus invitados estén cómodos allí que la madre que la suegra estén a gusto pero están al lado un jardín bonito claro pero es que al lado es que está Auschwitz es que al lado se están cargando a gente ese concepto me parece súper potente y algo que te da para reflexionar y para hacerte muchas preguntas esa banalización del mal o como se quiera llamar me parece brutal habéis hablado de cómo está hecho que sobre todo yo creo que aquí es una película de concepto igual que a veces decimos que es una película de personaje o es una película aquí sobre todo de lo que está hablando es de un concepto al final es casi sin ensayo está elaborando un ensayo sobre un tema concreto y haciéndote partícipe de una reflexión moral que tienes que pararte a pensar cuando termina la película y darle alguna vuelta y creo que precisamente eso también el tema y la reflexión moral que lleva aparejada la película todo lo que mucha gente que la está viendo todo lo que puedes pensar después es lo interesante es verdad al final el holocausto está muy manido y ostras me parece súper interesante cuando cuando vas a Auschwitz o a campos de concentración a visitarlos porque te te pone frente a ello y y le das una pensada a algo que quizá pues en tu día a día no piensas en el holocausto pero pero es verdad que incluso eso ya se ha convertido como casi en algo mainstream de de un paso por la historia que que ya tenemos olvidado y de repente una película como esta te hace pensar te hace plantearte muchas cosas más que el quizá lo que es la impresión física o visual de ir al campo de concentración entonces en ese sentido me parece brutal pero aparte de que quizá yo no la vi en el mejor contexto ni en el en el mejor momento me gustaría verla otra vez porque sí que por momentos tengo la sensación de que de que es una película demasiado pasiva y que que quizá al final para contar este concepto pues se podría haber hecho un cortometraje no hace falta que que alargues la película tantísimo para simplemente eso es una es una percepción quizá si la vuelvo a ver otra vez no tengo esa sensación porque me resulta que al final son 106 minutos tampoco es tan larga no, no es larga no es una película larga pero quiero decir que al final lo que me estás contando es una familia que está en un sitio en el que no debería vivir nadie y menos si tú eres el verdugo porque luego no hay una peripecia de los personajes que estén intentando algo al final son personajes que están intentando resistir están intentando aguantar en un sitio en el que hasta para ellos es incómodo estar de alguna manera que quizá no lo externalizan quizá no no lo van a reconocer nunca pero hay algo ahí que sobrevuela que probablemente hasta ellos se sientan incómodos o a lo mejor eres tú como espectador el que se siente incómodo a ellos les da exactamente igual pero salí de la película un poco con esa sensación de por qué esta película y a lo mejor pues yo que sé ves Mad Max y te despiertas casi y en este caso por qué pensé en eso por qué me ha costado tanto entrar y creo que es porque por momentos hay es demasiado pasivo los personajes no es que no estén haciendo nada sino que lo que hacen es es aguantar ahí es intentar vivir felices y eso claro lo interesante es el contraste que hay alrededor pero no no lo que está ocurriendo en pantalla entonces bueno pues es algo que me gustaría volver a ver insisto porque porque necesito un segundo visionado de esta película como el comer no lo creo o sea yo creo que el personaje de ella de hecho no se quiere ir o sea quiere que es así en su hogar quiere que es lo que querían de vivir en el campo ella ha construido su jardín está encantada con su jardín está a gustísimo ahí no se quiere ir y de hecho no se vaya hay un momento que le mueven de campo de concentración y le mandan a otro sitio que luego en la historia real con el tiempo luego volvería otra vez a Auschwitz porque pues por lo visto la persona que pusieron en el momento no lo estuvo gestionando bien entonces al final volvió volvió Rudolf ¿qué querrá decir no lo está gestionando bien? había por lo visto hubo varias revueltas entre entre los que gestionaban el campo de concentración o sea no de los judíos que los pobres me parece que poca estaban para poca poca sí sí estaban para poca hostias pero de los bueno los subordinados del general los bajos mandos digamos pues hubo parece ser que hubo alguna revuelta de todas maneras en cuanto a la figura de Rudolf Hess es complicado saber a ciencia cierta qué es verdad y qué no porque hubo él dice que por esto ya luego en los juicios de Nuremberg que se le ordenó deshacerse de un montón de material de papeles y de documentación de pues ya toda la parte de de lo que era ya la parte de la solución final porque bueno pues él cumplía órdenes y tal entonces bueno desapareció mucha de la información que había ahí incluso luego las memorias de de Rudolf Hess hay mucha gente también que las desacredita aunque como que dicen que hay mucha palabrería y hay muchas cosas que no son verdad no sé yo es que he llegado incluso a escuchar que en prisión fue el que redactó el que escribía de su mano el Mein Kampf mientras Adolf Hitler se lo dictaba o sea que porque a este hombre lo metieron en prisión por matar a un profesor en Múnich o sea él conoce a Hitler en Múnich después de los famosos discursos de la cervecería pues fue donde se conocieron y tal entonces bueno hay como parte también de mucha leyenda negra si cabe más negra entonces hay cierta información que no está clara en todo hay cosas que son las que son pero igual que pues tampoco se sabe la ciencia cierta cuánta gente cuánta gente se cargó al final también creo que era parte del juego el crear esos mitos el no saber qué es verdad qué es mentira y el generar confusión en la población también arengar a las masas de algún modo con esas medio verdades de todas formas a pesar de sigo diciendo es una peli para ver sabiendo lo que vas a ver y con el tiempo y con la san y con el ánimo para verlo en cuanto a lo que hablaba Sergio de lo de la pasividad yo es que sigo viendo sigo pensando en que es una peli con una dinámica muy lenta pero como el día a día de un trabajador y su familia tal y como está planteada con los problemas que tienen es decir en un momento sobre todo al principio de la peli si mal no recuerdo hay una carta en la que pide un traslado le piden un traslado pero luego se lo deniegan tiene una reunión sobre las cámaras de gas tiene una reunión sobre la organización va a trabajar vuelve tiene los problemas con la mujer de si le tienen que destinar a otro sitio yo la sensación que tengo y por eso es tan cruel es que baja a tierra a un tipo que diariamente tiene los problemas laborales de un trabajo bajado muy a tierra y quitándole todo lo que tiene detrás pero la sensación que él hace el punto de vista que ha tomado precisamente es ese y ya te digo con el problema de crecimiento con el problema de el poder que tiene dentro del trabajo el problema de que le envíen a otro sitio pero entonces tiene que cambiar de casa con la mujer con los hijos que ya está establecido que no sé qué y el tema es que con sus sirvientes con el trato a los sirvientes más allá de todo y eso es lo que a mí me gestiona la idea de esta propuesta de peli no sé hasta qué punto es larga o no creo que necesito verla también otra vez para saber un poco los claves de la peli precisamente por el momento en el que la vi por el cansancio de final de día en vez de después de comer la vi como a las diez y media de la noche después de día largo entonces estás cansado y a lo mejor no va a verse las mejores condiciones pero es que el tema de esta peli es eso es la bajada a tierra de un personaje horrible pero digamos desnazificado en la película por decirlo de alguna forma está claro su posición está claro su cargo está claro todo pero la sensación a la hora de contarlo es del día a día de la frialdad y esa frialdad hace que la sensación de construcción sonora de la sensación de construcción de personaje de la sensación de punto de vista sea así sea fría sea personaje que bueno pues es su día a día al final lo bonito es que el conflicto no lo tienen los personajes sino que lo tienes tú como espectador claro claro eso es una lucha espectador no película sino el tema de la película y alrededor de lo que se construye pero no no creo que tampoco haya un intento de humanizar en exceso a los verdugos o sea no eso no lo creo no 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 yo no estoy diciendo que o sea no me por si acaso al final lo contrario no no claro de hecho es ponerte a ti como espectador y a observar como es el día a día de esa gente llevando a cabo y desempeñando la labor que hacían y ponerte un poco pues desde eso al otro lado de la valla nunca mejor dicho y eso creo que lo hace muy bien y es verdad que porque decías lo desnazifica y yo no creo que lo desnazifique es que creo que este hombre el personaje de Rudolf Hoss era un tipo que era muy así o sea que era aparte de que ellos ya eran fríos y más en esa un poco en esa tesitura y en ese momento histórico y en ese momento vital como estaba el nazismo en aquel momento y como se enfrentaban o sea para ellos los judíos no eran personas pero o sea real o sea lo y de hecho solo hay que ver un poco también como se reparten los objetos ¿no? de las judías que están quemando que eso es una barbaridad ¿no? como los niños juegan con las dentaduras con los dientes que se van se les van cayendo a los a los judíos o que van recogiendo de pues de los crematorios una vez que les han gaseado ¿no? creo que por ejemplo en concreto este tipo es que era un tipo que se dice que cuando era joven era un niño pequeño acataba las órdenes de los mayores sin ningún tipo de discusión ni duda o sea era como el perfecto soldado que acataba las órdenes sin ningún tipo de plantearse que además luego en juicios en entrevistas posteriores y demás se ve que es que era un tipo que no cuestionaba absolutamente nada Hitler decía tal y era un tío que lo único que quería era serle lo más fiel y lo más productivo para Hitler o sea que estamos hablando de casi de una máquina ¿sabes? un psicópata un psicópata en todas reglas cuando digo lo de desnazificación lógicamente todo está planteado desde el punto en el que está planteado ¿no? como personaje como contexto como todo yo lo que me refiero es la la desnazificación como el desde el punto de vista como un enemigo dentro de la película como un antagonista o como un como ese personaje absolutamente malvado es malvado por lo que está haciendo en ese sentido y en ese contexto pero el punto de vista vuelvo a decir que es de una naturalidad brutal es una naturalidad de voy a esta reunión hago lo que hago lógicamente y sabemos lo que hace y todo eso pero a lo que me refiero es esa parte de desnazificaciones que los judíos y toda la parte de la muerte pasa a un segundo plano digamos está como una consecuencia de todo lo que está haciendo diariamente con esa frialdad como el que va a trabajar a la oficina se va vuelve a casa y tiene su vida en casa con su familia eso es lo que me refiero lógicamente no se le quita el contexto nunca se le quita el contexto pero si como como personaje se le intenta bajar a tierra no para crearle humanizarle en el sentido bueno o bonito sino el sentido humanizarle como el sentido de él tenía sus movidas y lógicamente su planteamiento no era de discusión él hacía su trabajo por su creencia o por su por su historia pero tenía los problemas que tiene cualquier persona en su casa o tiene cualquier problema en su vida eso es lo que me refiero que el punto de vista de la película te lo baja tan a tierra en ese sentido que 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 es muy cruel o sea muy cruel en el sentido de lo que tú estás viendo y lo que sabes que está pasando en ese sentido lo decía lógicamente no desnatificación no en el sentido de no no esta persona era buena ¿no? no es bueno es uno de los debates que siempre ha habido ¿no? vale Hitler era malo pero era un buen padre ¿no? el que al final él está la persona y luego los actos en sí y en esto al final un poco lo que estaba pensando es que lo que están construyendo es un antihéroe como podría ser el Joker o como podría ser Tony Soprano o Dexter lo que pasa es que claro no es ficción y eres tú como como espectador el que ve la película y la juzga me gustaría ver qué pasa ¿no? si esta película la ve alguien que defiende ese nazismo de aquella época ¿cómo la tolera? ¿cómo la ve? porque será una visión totalmente distinta estará viendo la de una familia que intenta prosperar pero no lo tiene fácil porque no existe esa crítica la crítica la haces tú como espectador porque sabes que lo que está pasando es horrible sería interesante verlo con un buen nazi pero esto precisamente es lo que le hace que sea una película tan especial tan necesaria de ver y tan buena propuesta ¿no? que precisamente te genera todo este debate y la cuestión no es el debate en torno a lo que pasaba a pesar de los negacionistas que los dejamos ahí a un lado el debate está en el punto de vista entonces el que este hombre haya hecho esta película de esta forma y que genere todo esto es de un mérito muy grande a la hora de realizar una película a la hora de contar esta historia a la hora de hablar estos 100 minutos estos 100 y algo minutos y que a ti te genere todo esto es lo antes te decías una cosa con lo de los móviles lo de los tres mensajes alguien que te pone una propuesta encima de la mesa para que tengas que estar 100 minutos pendiente y todo el rato te está contando cosas en los planos fijos en el fondo en el primer término en el sonido en la música de repente te vas a un el momento este que se va a un fondo rojo que empieza que se va a la pantalla a un fondo rojo con ese sonido te descoloca muchísimo o los planos de la imagen invertida por la noche en los nocturnos de esa chica que también les lleva las manzanas les va dejando en los campos de trabajo forzoso para que coman los parece como un fantasma o sea es como un fantasma que funciona por las noches haciendo el bien parece el contrario y haciendo como el por eso te lo pone como en negativo es como la cara de un poco de los otros es como después de todo esto que está pasando aquí mira siempre hay alguien que pues a la contra en plan que intenta invertir todo esto entonces por eso yo creo un poco esa elección de la imagen en ese momento y algo es curioso porque he visto que Jonathan Glaser hizo algún anuncio para Volkswagen que a la vez es una de las principales empresas que surgen con el nazismo si es una vamos una empresa boche donde las haya curiosidades de la vida bueno mejores momentos o con qué momentos quedáis por ejemplo Víctor yo tengo dos no me voy a ir a tantas como la otra vez que la otra vez me pasé uno es el que para mí refleja la absoluta naturalidad del personaje que estamos hablando que va a trabajar que es la reunión sobre cómo funciona creo que era la cámara de gas creo que lo hace vuelvo a decir de una forma tan cruel como real como una reunión de trabajo que es yo creo una de las descripciones que hacía de creo o lo que yo asumo que está no el punto de vista de la peli o mi parte subjetiva de lo que interpreto y la parte dramática que a mí me rompió me destrozó es la del río la del río a mí me dejó me dejó con el culo torcido o sea literalmente fue fue algo hay muchos momentos de la peli y sobre todo por ser una peli tan especial te puedes quedar hasta con un plano por el punto de vista de un plano solo pero a mí ese momento tan natural de la reunión y el momento tan dramático con sus hijos en el río cuando se ve el hueso y además está viniendo toda toda la suciedad entre comillas toda esa suciedad por el lecho del río que luego además se tienen que ir a casa a ducharse es una escena que refleja las dos partes el drama de lo que se está viviendo y la naturalidad con la que la cuenta la película pero en este momento es un punto muy 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 dramático Nick sí yo a mí hay hay varios no hay muchos pero hay un momento muy concreto que a mí me resultó interesantísimo y que nos dice y nos habla muy bien de cómo era ese personaje que es después de haberse despedido de su familia de sus hijos de su mujer cómo se despide del caballo no sé si lo recordáis que al que realmente va a echar de menos y para el que tiene buenas palabras y palabras de amor y palabras de sosiego y dice que le ama y que le quiere es a su caballo entonces se decía se dice que que Rudolf Hess prefería la compañía de animales que las de las personas era un tipo muy solitario y le gustaba más estar solo y eso y en compañía de caballos de perros de no le gustaban demasiado las personas parece ser y nunca tuvo mucha relación con su familia no tuvo una relación con sus padres con sus hermanas no el tipo por lo visto no expresaba jamás sus sentimientos ni ningún atisbo de tener sensibilidad por nada y tal creo que con lo del caballo además lo ponen justo después de haberse despedido de su mujer de una manera tremendamente fría y de una tremendamente distante como cortea y besando casi al caballo le faltaba darle un beso en la boca al caballo de hecho creo que recuerdo que le besa la frente y le acaricia con la cara me resulta como muy de contraste bueno como toda la película no deja de ser una película muy de contrastes ese momento me resultó interesantísimo como valor de personaje y definición de personaje y luego que bueno por supuesto como digo el de como se reparten el botín de las judías que han quemado me parece las mujeres un poco de la casa y tal me parece demencial también y que más tenía algún otro por ahí que quería comentar que también me había parecido como muy bestia me gusta mucho por ejemplo cuando tienen esa discusión de pareja los dos también cuando ella se entera de que él se va a ir y que le han le han cambiado de destino y tal y como van también a la orilla del río y esa conversación creo que también a nivel dramático me funcionó muy bien y me gustó me gustó mucho también hay un momento súper potente que es como la madre la abuela hay un momento en que mira por la ventana de noche y ve los juegos y todo de los crematorios las noches les vuelven locos porque las noches es donde más se escucha por la noche el sonido funciona de otra forma diferente y lógicamente la parte visual funciona también por lo mismo por el día no es lo mismo ese color naranja vivo rojo o rojo vivo estos colores vivos del fuego ni el humo funciona de la misma forma por el día te funciona una cosa por la noche te funciona otra ese momento es muy fuerte también me gusta mucho el momento en el que se encuentra con una señora con un perro muy parecido al que él tuvo cuando él era pequeño y es que se para acariciar al perro y como que de repente al perro es como que le humaniza y como que hay tal y tiene ahí como un esperpento de energía y de amor hacia esa criaturilla cuando pues está tratando al resto de seres humanos como les está tratando creo que como digo igual que lo del caballo son escenas de personaje que le juegan muy a favor de obra a Rudolf yo con también otra escena también que es un poco de personaje que me recuerda un poco a lo que dices tú del caballo es el momento en el que le regalan como la la canoa esta o tal el como quien quien se quiere subir y que es como tan frío lo que está ocurriendo ahí que es un cumpleaños y debería haber una celebración y luego cuando hay una celebración en el jardín que están todos en la piscina es como que parece que les están obligando a sonreír y a chapotear en la piscina es todo muy muy inquietante pero para mí la escena que más me llamó la atención es en la que están las judías también hablando de cómo se reparten las cosas y porque al principio es como que no entiendes muy bien de qué están hablando y cuando caes dices ostras pero pero que panda también es algo de lo que bueno creo que es que no recuerdo quién decía esto pero que ahora lo valoramos todo como que energúmenos sí que que locos estaban todos allí pero probablemente cualquiera de nosotros hubiese caído también en las garras del nazismo y con tal de salvar nuestro propio pellejo en muchos casos aunque desde nuestra postura ahora decimos no yo jamás podría hacer algo así seguro que muchos caeríamos en algunas de estas acciones no digo en matar a millones de personas pero sí en quizá entrar en ese en ese juego porque es al final entre que te lavan la cabeza y que que luego también el poder es muy interesante es muy codiciado puedes acabar ahí y y creo que estas señoras debe tener algo de esto ¿no? como de este político que que roba porque es que es lo normal es lo que se hace y y acaban normalizándolo y es como algo pues que como ir a comprar el pan ¿no? pues quedarte con las joyas de de las judías que acaban de cargarse y que acaban de incinerar que es como madre mía que que locura oye otro momento súper potente perdona Sergio que te corte que ibas no sé si ibas a decir algo más pero es en la fiesta cuando habla con su mujer después de la fiesta y cómo le vemos actuar a él en la fiesta y hay un momento que la mujer va a quedar por teléfono con ella y dice ¿quién estaba en la fiesta? y dice no tengo ni idea solo estaba pensando en cómo gasearles a todos o sea es que ya es como te corroboras que es un auténtico psicópata ¿no? o sea el tipo a veces como deambulando un poco por la fiesta tampoco habla con nadie en un momento que suben unas escaleras mira los techos se pone a mirar hacia abajo tal se queda mirando y tal es como realmente el tipo estaba ahí pensando en cómo gasearía a toda esa gente de la manera totalmente obsesionado con cómo matar a la mayor cantidad de gente de la manera más eficiente ¿sabes? o sea también claro era un caldo de cultivo para que todos los psychos y todos los sociópatas entrasen por la puerta grande y además se les hiciesen la la ola claro y bueno qué películas se podrían ver para es verdad que claro Segunda Guerra Mundial Holocausto hay todas las que quieras y más yo he pensado en El Capitán que de ella hablamos hace tiempo qué peliculón y tiene también algo por el es verdad que se va más a una comedia negra extraña con un tono muy distinto pero pero también tiene algo de eso sobre todo una perspectiva un punto de vista que no es tan el habitual yo tenía pero más por realización que por porque al final sí que habla de un judío que era el hijo de Saúl es una peli que me encantó que me me gustó muchísimo y ese punto de vista desde detrás del personaje prácticamente todo el rato de seguimiento generaba un interés muy grande por el campo visual había mucho en profundidad había mucho en off y creo que es una propuesta también fue una propuesta súper 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 interesante por todo lo que contaba alrededor de lo que veías en pantalla todo lo que tenías que ver al fondo a veces desenfocado generaba unas ideas muy muy buenas a mí el hijo de Saúl es una peli que me emocionó muchísimo sí bueno a ver yo es que iba a decir las típicas un poco de el niño y el pijama de rayas pero por un poco el tema de la verja también de lo del otro lado dentro de tal pero bueno la vida es bella la lista de Silde el pianista ves que son un poco como las grandes obras ¿no? sí al final del holocausto es que tienes todas las que quieras del mundo mundial yo también recordaba una que de hecho luego estuvo en los Oscar incluso es de 2008 que es The Reader el lector con Kit Winslet que es también sobre todo por eso porque es como un punto de vista un poco distinto que no es el drama del campo de concentración sino que aquí están en una época pasado todo lo que es la segunda guerra mundial y que de repente hay una señora muy enigmática que empieza a tener una relación un poco extraña con un chavalín y en ese idilio el chavalín claro está viendo a Kit Winslet que le hace caso que le pone ojitos y que está flipando con ella y poco a poco descubre lo que hay detrás de esta mujer que es bastante más oscuro y desagradable de lo que él pensaba en su momento y bueno no sé si tienes alguna más es que del holocausto hay ochocientas mil pero desde lo tan un punto de vista como esta o tan especial como esta es que no hay ninguna tampoco hemos visto yo creo antes una película como con este punto de vista no sé que se asemeje exactamente a la manera que tiene de proceder un poco no sé entonces bueno películas del holocausto podemos mencionar un montón sí trescientos millones Jojo Rabbit si queréis bueno por ejemplo si no a las lejos yo que sé si es que será por quizás uno de los temas pues más tratados ¿no? en el cine yo que sé los falsificadores por ejemplo también yo que sé hay mil mil bueno pues podemos si no aparcarlo por aquí y y continuamos con nuestros quehaceres si os parece pues casi muy bien venga perfecto pues nada hasta la semana que viene adiós a todos chao